Radio Cristo Rey presenta. Este es un corte informativo de Radio Cristo Rey. Estamos llegando de todos los hechos que se están suscitando. Hasta este momento que yo le estoy hablando, se están contabilizando más de 17 mil muertos y, bueno, una cantidad enorme de heridos y de personas devastadas por estos sismos tan fuertes, este terremoto que han sufrido allá. Y, bueno, por supuesto que tenemos que hacer algo al respecto. Y para ello, bueno, pues está conmigo el diácono Carlos Contreras, Carlos Cordero, perdón, Carlos Cordero, de Cáritas, de aquí de la diócesis de León. Carlos, bienvenido. Gracias, Tere. Buenos días, amigos. Gracias por escucharnos y seguirnos en Radio Cristo Rey. Voy a ser breve. Agradezco que nos permitan llegar hasta ustedes por este medio y, atendiendo una indicación de nuestro señor arzobispo, don Alfonso Cortés, quiero compartirles un comunicado que nos hizo llegar y que va dirigido no sólo al clero, al presbiterio, sino a toda la diócesis, arquidiócesis de León. Así que queremos recurrir a su generosidad, al corazón bueno que tenemos los mexicanos, pensando, como decía Tere, en tanta gente necesitada, herida, que quedó sin nada. No hay suficientes alimentos, no hay medicamentos, no hay nada. Y el mundo está respondiendo y creo que nos toca a nosotros también aportar un poco. Para eso, el señor arzobispo nos invita a que todo lo colectado este próximo domingo en todos los templos del arquidiócesis, recuerden ustedes que el arquidiócesis de León comprende nueve ciudades. Entonces, todo lo que se colecte este próximo domingo 12 de febrero va a ser enviado directamente a Turquía y a Siria para tratar de ayudar un poco a las necesidades brutales por las que están pasando nuestros hermanos allá. Mucha gente ha ayudado a nuestra patria cuando hemos padecido algo semejante, ahora nos toca a nosotros responder o corresponder a tanta generosidad. Así que, para ser breve, les invito a que si tienen por ahí un lápiz, un papel, tomen nota de unos datos que les voy a dar por si ustedes quieren, aparte de su aportación en su asistencia a misa el próximo domingo, si alguno de ustedes tiene deseos, les voy a proporcionar un número de cuenta en donde también nos pueden depositar para nosotros poder concentrar todo y enviarlo directamente hasta Siria y Turquía. Así que, seamos generosos y tengamos un corazón de hermanos ante estas emergencias y Dios premia la obra de nuestras manos. Y recuerden, el que da con alegría, Dios lo bendice en abundancia. Así que, puedes hacer tu donativo y toma nota de lo que a continuación te digo a Caritas de León AC, Caritas de León AC, Bajío Conecta 2, con número arábigo, Bajío Conecta 2. Y el número de cuenta, por si quieres ayudarnos de una manera más generosa, el número de cuenta es el siguiente, 29, 59, 36, 47, 02 y nuevamente 02. Repito el número de cuenta, 29, 59, 36, 47, 02, 02. Y ya hay una clave interbancaria, es un número largo, lo voy a dictar con calma para darte tiempo a que lo anotes. El número de clave interbancaria es 03, 02, 25, 90, 00, 24, 69, nuevamente 69, 18. Ahora, lo repito de manera corrida, 03, 02, 25, 90, 00, 24, 69, 69, 18. Y el concepto para hacer tus depósitos a esta cuenta es, ayuda a Turquía. Así que, solamente agradecer a Radio Cristo Rey, a Tere Pagés, al equipo de cabina, para que nos permitiera hacer llegar esta invitación. Y ustedes que van a misa todos los domingos, sean un poco más generosos. Todo lo recaudado este próximo domingo, nos comprometemos a informarles posteriormente, de cuánto logramos hacer llegar a nuestros hermanos, y seguramente les ayudaremos a que pasen un poquito menos apremiante su vida estos próximos días, y nuestro corazón se quedará gratificado al haber tendido la mano a los que nos necesitan. No olvidemos, amar es servir, y en Caritas tratamos de hacerlo junto con ustedes. Entonces, excelente día, Tere, gracias por tu tiempo, por esta oportunidad que nos das de llegar a la comunidad, y confío plenamente en que la comunidad responderá, como lo hemos hecho en otros momentos de apremio, en aquí en nuestra patria. Muchas gracias. Así es, con mucho cariño, y todos juntos, como siempre, saldremos adelante. Le agradezco mucho, esta es una transmisión especial de Radio Cristo Rey, de RCR Noticias, así que esperemos que todos pongamos de nuestra parte este próximo 12 de febrero en nuestras misas, en la colecta, y dejamos toda la descripción de las clave interbancaria, de cómo puede usted mandar mayor apoyo para Turquía y Siria, en la descripción cuando usted encuentre este video en nuestras redes sociales. Que tenga usted un excelente fin de semana. Radio Cristo Rey presentó Radio Cristo Rey, de RCR Noticias,